Roblox Noticias en la Noche, con Paula Ganner. Esta es una noticia de última hora. Roblox Noticias en la Noche. Vamos a seguir esa noticia en nuestros demás espacios noticiosos en Roblox News en español. La tienda de belleza Ultra Beauty llegó a Roblox. En esta, podrás explorar su central, y aprender sobre belleza. Y también podremos obtener ítems gratuitos. Como los dos primeros accesorios, tendríamos al mantel apron, y el pelo afro. Para poder conseguirlos, deberás recolectar 20 bolsas, y usarlas en la máquina expendedora de la experiencia. Se acaba de confirmar que el artista musical lo hará a un posible concierto de su nuevo álbum al 4 Noting. Esto es debido a que se ha encontrado un ítem tematizado de dicho artista musical. No sabemos si será gratis y cómo se conseguirá. Al regresar en Roblox Noticias en la Noche, se acaba de filtrar posible ítem tematizado por la U. Más información al regresar. ¿Quieres tener Robux fácilmente sin tener peligro en perder tu cuenta? Pues te tenemos la solución. Ve a tu navegador y busca rxgum.com barra e-art. Puedes obtener Robux gratis por, promocodes, videos y por misiones. Rxgum la página número 1 de Robux gratis en Roblox. El juego es de Roleplay, como Brocaven pero más interactivo, hablan inglés algunos jugadores y se basa en Estados Unidos, pero el juego es para el que lo quiera jugar el creador, casi siempre se conecta y habla español y también inglés. ¡Juégalo ya! ¡Juégalo ya! ¡Juégalo ya! ¡Juégalo ya! Subtitulado por Jnkoil ¡Juégalo ya! ¿Está with me? Aquí vamos. ...y bring Roblox to life. Let's go check out over there. ...like never before. Redeem exclusive virtual items, mix and match your favorite characters, and discover the world of Roblox, each sold separately. Download required for play. Permission before going online. ... ... ... ... ... Se acaba de filtrar otro posible item tematizado a la UG por el concierto que hará próximamente en el evento iHeartRadio X State Farm en Roblox. Todavía no sabemos si será gratis y ni cómo se conseguirá. Se encontró un nuevo accesorio y es un sombrero se podrán conseguir gratis. En la experiencia de Nars. Se encontró dos ropas 3D y un accesorio que será gratis. Más información al volver. Gilded is where gaming communities connect. It's your home away from home for everything you and your friends care about most. It's also chat, voice and video. It's calendars and scheduling to help you plan the next rate, message threading, private replies, unlimited emails, huge media uploads, high depth video, high quality voice, creative first server subs, custom bots, all 100% free. It doesn't make sense. Gilded. Better chat, happier communities. Find your community at gilded.gg. BIPFN 긍 You're welcome. Bye for now. Bye for now. Bye for now! 1 tattoos Two Maint ман Let standing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se encontró dos ropas 3D y un accesorio será gratis. En la experiencia de NARS. Se desconoce si esto será parte de un inicio de sesión diaria o un pago con moneda dentro de la experiencia. Se ha filtrado tres ropa 3D para el RDC22. Estos accesorios se darán solamente a los invitados. Con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Tengan todos muy buenas noches y un feliz fin de semana.